Macho Mejorado Inti tipo 1, tipo 7 meses, bien ñato, orejón, hermoso. Macho Mejorado Inti es el más grande. Ha llegado a pesar mejor de tiempo hasta 2,900 kilos. Es un macho que tiene un año de edad. Las conformaciones vienen redondeando. El promedio de pies es de 3.5. Macho Mejorado Inti tipo 1, tipo A. He dado 8 meses. Macho Mejorado Inti tipo A, orejón, hermoso. Macho Mejorado Inti tipo 1, tipo A. 5 meses, kilo 600. Macho Mejorado Inti tipo 1, era 9 meses, 1,900 de peso. Macho Mejorado Inti era 7 meses, 1,800 de peso. De nuevo. Orejón, color blanco, bombayo.